Música Hey como andan mi gente yo soy Talent y sean bienvenidos al episodio 163 de mitos y mentiras Y como lo vieron en la miniatura y en el titulo no es broma amiguitos mios no es broma Podemos manipular el como se llama la de esta del misil la dirección del misil la podemos manipular Y es algo que han añadido en esta nueva actualización de GTA Online Así que si aún no lo saben quédense porque neta está muy bueno ese mito nos impresionó Nos impresionó pero en fin vamos a empezar ya con esta nueva semana en viernes no como la semana pasada que fue en sábado Esta vez en viernes de Alessandro Facundo que dice si te atropella un camión te hace más daño que un carro pequeño o una moto Like para que Talent lo vea con 53 likes así que bien vamos a ver este brother quiere saber como como matar a sus amigos Dice con que les daré con el camión con la moto con el cochecito Pues vamos a verlo vamos a hacer una serie de test de impactos no prácticamente Primero viene un camión y miren sobres el camión a pesar de que no es tan rápido Luego luego me tiró al agua me atropelló por completo y me mató me aplastó no pude vivir Ahora vamos a hacerlo con la moto que es mucho más rápida pero como pueden ver vamos a pasar ahorita a la pantalla Para que vean exactamente la vida que me hizo este no me mató pero si me bajó casi un 40% de nuestro 100% de vida Si se dan cuenta tenía un poco antes que la mitad y ahora vamos a intentarlo con un auto Igual este auto con una aceleración normal y lo que conseguimos es simplemente que no nos atropellan como el camión por abajo Pero que salimos volando y cuando caemos nos hacen daño Pero si se dan cuenta el del coche no es casi nada y el de la moto tampoco Creo que depende mucho como caigas creo que lo que más depende de aquí es como caigas Y ahora tenía que intentarlo con un super super camión a ver si así entre más pesado o grande me daba más daño Pero no la respuesta es que no vean como en la vida igual si me hizo más daño que los vehículos pero no me mató Creo que mi teoría es que el coche que esté más bajo y más alto va a hacer que haga más daño Como por ejemplo el trailer que estaba muy alto y tenía una defensa muy muy bajita Justamente cuando me pasé por abajo me mató Pero en el dump que es muy alto pero no tiene la defensa tan baja Pude salir sin problemas ilesos Y los coches y eso simplemente te sacan volando Y ahora hablando de cosas de físicas Electro Goten dice Mito de física o de clima o no sé de qué sea En la vida real cuando llueve solo llueve en una parte No en todo el país Mi pregunta es si llueve en GTA lloverá en todo el mapa o solo en algunos lados Like para que Talen lo vea Es un mito muy bueno muy bueno como todo el mundo sabe que en la vida real Dicen uy mira ya se está nublando allá para el norte Cuando te dice tu mamá Mira mi hijito ya está lloviendo allá en el norte Y tú así de no mamá si es cierto ya va a llover acá Entonces pues vamos a probarlo aquí en GTA 5 Si sirve igual eso si se nubla solamente llueve en una parte Pero vean como aquí está muy soleado Vean como aquí está muy 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 soleado Como si no hubiera nubes Pero está lloviendo Está lloviendo Entonces vamos a volver a adelantar Que estábamos cruzando todo el mapa literal Desde el centro de los santos Estábamos más o menos por ahí Vamos a cruzar hasta la otra punta Y si se dan cuenta Sigue y sigue y sigue y sigue lloviendo Haciendo que esta física Con la mamá que te dice que para el norte está nublado Y que ya va a llover para acá como en media hora No existe en GTA Online Así que no se preocupen Cuando llueva va a llover en todos lados Y este mito de física es falso hermano No vamos a poder tener esa física increíble Que estábamos buscando en GTA Ahora vamos a pasar con el siguiente mito Que también tiene que ver con estas cosas Que se les ocurren a veces Me parece que está ya repetido Pero bueno tenía 66 likes y lo puse En la vida real si sacamos la mano del coche Y otro pasa junto a tu vehículo Te rompe o te deja sin mano Pero en GTA 5 que pasa si sacas la mano haciendo señas obscenas Y un coche pasa rápidamente junto al tuyo Se le bajará la vida O el mundo explotará Vamos a ver que es lo que pasa Como pueden ver aquí estoy haciendo mi seña obscena Ahí viene un auto Vamos a ponerla en cámara lenta Pasa muy rápido Y de hecho el coche es tan bajo Que pasa abajo de mi brazo Luego viene otro wey Pero me chocó directamente Y dije ok ok no hay problema Ahí viene una burrito van Y va a pasar Pero nada No conseguimos absolutamente nada Así que dije sabes que ya dame de frente hermano O sea mira pum Brazo fracturado en la vida real Pero aquí en GTA no pasa absolutamente nada Vean como ni siquiera la vida se me bajó La única forma es disparándote o algo así Así que este mito es falso En la vida real yo me hubiera fracturado ahí todos los brazos Ya creo que me hubiera quedado sin mano En fin Están listos gente Agárrense de donde se pueden agarrar Porque la banda de guerra decía Con la última actualización que hubo en GTA V Los misiles dirigidos siguen a las bengalas Mi pregunta es Que pasa si vas en un auto y te lanzan un teledirigido Y tu por la ventana disparas con la pistola de bengalas Que pasara te salvará la bengala Vamos a hacerlo Y perdoname mi bandita de guerra Perdoname bandita de guerra No leí bien tu mito cuando lo estábamos haciendo Ya era muy tarde Y no lo hice en un auto Pero lo probé primero en un helicóptero Dije ok Este helicóptero no tiene bengalas Mi amigo está aquí Vamos a hacer que otro amigo nos dispare Y pues a ver si esto sirve igual que los aviones Ahí viene el misil teledirigido y ¿Qué? ¿Qué? ¡No mames güey! ¡No mames güey! ¡No mames! ¡Vas! 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 Pues sí gente Como lo vieron Sí se puede hacer Y nuestra reacción era legit Cuando yo honestamente yo dije No mames este mito obviamente no se va a poder Y de repente que veo que sí explota Y derriba el misil Digo wow Escucharon la reacción y todo eso Pero aparte eso no fue todo O sea eso no fue todo Empezamos a investigar Porque la verdad cuando hay un mito así como este Que descubrimos algo increíble Que no pensaba que fuera realidad Nos tardamos un buen Así que dije ok Igual y también sirve en la tierra Pero no es el caso Ven como me disparó mi amigo Y no pasó absolutamente nada Ahora En una distancia cerca Vamos a ver que es lo que pasa Con una distancia más alejada Allá está mi amigo Por la izquierda tenemos también a este güey a Fatality Y ojo que están las bengalas Ok Para que vean nada más que onda ¿No? Ponemos el misil teledirigido Y vamos a ver si en la tierra Si aunque no estemos en vehículo Sirve esto Bien aquí ¿Vieron? ¿Vieron el misil o no lo vieron gente? A ver, a ver Quiero ver si vieron el misil Por favor Vean lo que hizo el misil Mucho ojo al misil Vean el misil Vean el misil ¿Vieron ese cambio de rumbo? Veanlo por favor de nuevo Vean como el misil cambia de rumbo Luego, luego Vean, vean como va a chocar Va a chocar, va a chocar Ve la bengala Pum Se desvía Es un mito increíble Donde podríamos manejar Este tipo de cosas Cuando la bengala pasa Vean como el misil Automáticamente se voltea Por donde sea Y lo sigue Está súper Súper mamón el mito Vean eso Se puede controlar Pero tiene sus cosas Si lo tiramos muy arriba Muy arriba Vean como aquí la bengala Fue para abajo Si la bengala la tiramos muy arriba El misil no puede ir para arriba Ahí vean como esa bengala Está por arriba Pero no hace absolutamente nada Y me parece que tenemos un rango Porque ven como estaba disparando Y en teoría En mi misil debería de seguir esas bengalas Pero no lo hace En fin Estuvimos probando muchas cosas Inclusive probamos a ver Si podíamos matarnos Con un misil de nosotros mismos Y saliera que nos suicidáramos O algo así Pero la verdad es que no se pudo No lo podemos hacer Pero es un mito Muy muy bueno Y podemos conseguir unas reacciones Con nuestros amigos Muy buenas Inténtenlo gente Y ahora Vamos a pasar con Olox Si le disparas a un bidón de gas Y le das bien duro con el extintor Lo podrás apagar Like para que también lo vean Amén para salir en el nuevo episodio Con 21 likes Pues tus améns Fueron escuchados Mi Olox Así que gente Este es el último mito de la semana Así que disfrútenlo Porque vean como aquí Le tiro a mi gas Y empiezo a sacar el extintor Así como de Ups, ups, ups Y no hermano Me muero con Franklin Pero ojo Ojo Que de repente vine con Michael De repente vine con Michael Voy a volverlo a hacer Con su habilidad especial Para que me dé más tiempo De poder apagar el fuego Con el extintor Rápidamente cambiamos Y vean aquí Michael muy feliz Nada más aquí Apagando el extintor Ups Apagando el extintor ¿No? ¿Qué más podríamos hacer Un domingo por la mañana? Y de repente Aquí ya me estaba dando miedo Dije Ya va a explotar Ya va a explotar Ya va a explotar No lo apago No lo apago Y no explota Me sigo haciendo para atrás Me sigo haciendo para atrás Con el miedo De que me va a explotar Y no explota Así que dije Wow, wow, wow ¿Qué está pasando aquí? Entonces Se me hizo raro Dije Ah caray Ah caray Si se puede Vamos a volverlo a hacer Aquí viene de nuevo Voy a volver a sacar el extintor Para esto me impresionó Que la flama siguiera saliendo Con el de este Empiezo a apagarlo Empiezo a apagarlo No se ve como ninguna animación Como en GTA San Andrés Cuando apagabas los de estos Pero Lo apagamos de nuevo Y luego Ojo a esto gente De repente me voy Y digo Bueno Aquí ya voy a hacer que explote Para que ustedes vean Que así sirve Y no explota Y digo What the fuck ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué con Franklin explotó? ¿Y por qué con Michael no? Entonces Vuelvo a disparar Y digo What? ¿What? Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Aquí me acerco con el extintor Luego me voy a quemar Vean Pero vean Como se va a apagar Sin el extintor O sea No entiendo ¿Por qué con Franklin Si me explotó? ¿Por qué con Michael No me explotó? Y luego me desesperé Y le disparé Como tres veces ya Para ver Qué es lo que pasaba Vean Ahí va el tercero En el tercero Automáticamente explota Ahí va el tercero ¡Pum! ¡Male fuck! Pero no entiendo No entiendo A ver si ustedes me pueden ayudar En los comentarios Y también ayudarme Con el siguiente episodio De mitos y mentiras Para que veamos Nuevas secretos O nuevas curiosidades Del juego Como el de los misiles De este episodio Que gente Estuvo buenísimo Recuerden dejar su like En los mejores mitos Que lean en los comentarios Para que me ayuden A que esta serie Tenga las mejores Preguntas de mitos Y mentiras Y que ustedes me ayuden A saber algo Que honestamente No sepamos O conozcamos del juego Recuerden suscribirse a mi canal Dándole click en la bolita Que está ahí arriba Síganme en mi red social De Twitter ArrobaTalentMX Para que sepan Todo lo que está pasando Cuando subo video Cuando no subo video Y qué más cosas Y vean los dos videos anteriores Y chequen las ofertas De G2A Que ya comenzaron El link está en la descripción Y usen el código Talent Para más beneficios